Presentamos, Entrevista. ...pueblos del Ecuador, del Magisterio Nacional, arrebatados en la época del Correato y continúan siendo afectados en el morenismo. Voy a la Asamblea Nacional para generar leyes que permitan reactivar la economía y también generar fuentes de trabajo. Pero sobre todo, Javier, vamos a la Asamblea Nacional a pararle el carro a la corrupción. Es indignante lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Nacional. ¿A qué se refiere? Todos los pueblos del Ecuador tenemos que condenar ahora y también en las urnas el 7 de febrero lo que ha ocurrido. 67 legisladores, todos se juntaron, morenistas, correístas, socialcristianos, creo, sociedad patriótica para pretender impedir la aprobación de la ley de extinción de dominio para que el Estado incaute los bienes mal habidos producto de la corrupción. 67 legisladores utilizaron un asambleísta de Alianza País, correísta de la provincia de Santa Elena con el propósito de quitarle la esencia de la ley que es la retrospectividad y la imprescriptibilidad de la ley. Esa ley que fue aprobada el día de ayer, una maniobra no pasó y de pronto se dieron cuenta, votaron al final en la Asamblea Nacional, pero luego que votaron, luego que aprobaron, o mejor dicho, esa aprobación o esa aparente rectificación, ratifica un pacto, un acuerdo a favor de la corrupción junto con el morenismo y el correato, es decir, van al veto de la ley de extinción de dominio. Lo que aprobó ayer la Asamblea Nacional, Lenín Moreno pretende vetar la retrospectividad y la imprescriptibilidad de la ley. La ley de extinción de dominio entonces significaría que no se podría de alguna u otra manera recuperar los dineros mal habidos. Ah, por supuesto, y esta misma Asamblea, esta misma mayoría, en septiembre del 2019 le negaron al país la reforma al Código Integral Penal que planteaba ya la incautación de los bienes, es decir, como lo expresa el pueblo en las calles, Dios los cría y la corrupción los une, por eso los vamos a castigar y vamos a ir a la Asamblea para dar duro combate a la corrupción. Y quiero destacar la batalla, el combate, la acción parlamentaria del asambleísta Raúl Tello que pudo desenmascarar esta maniobra y fue ponente de este proyecto de ley. Para continuar la lucha sin cuartel y recuperar lo robado, vamos a la Asamblea Nacional con Giovanni Atariguana, con los asambleístas de la lista 2 de Unidad Popular y con el gobierno patriótico popular de Yacu Pérez a frenar la corrupción. ¿Cómo logramos, Jorge, revertir esa mala imagen de la Asamblea Nacional con una credibilidad del 3-4%? Bueno, votando diferente. Esta mayoría que hoy está pidiéndole el voto en la Asamblea, en las calles y plazas del país, que quieren repetirse unos, otros que tienen grilletes, 60 legisladores, parte de ellos que también están de candidatos, tienen juicios penales en la justicia ordinaria. Eso ya no puede ocurrir. Unos tendrán que irse a la casa y otros tendrán que irse a la cárcel. Esa asamblea del reparto de hospitales, esa asamblea que le robó hasta el carnet a las personas con discapacidad, que asaltaron y le robaron a sus propios trabajadores o equipos parlamentarios con los diezmos, no puede seguir más. Tiene que ser reemplazada por los hombres y mujeres honestos, consecuentes, los que siempre hemos luchado en contra de la corrupción y hemos defendido los intereses de la patria. Vamos a la Asamblea Nacional a reintegrar a todos los trabajadores que fueron despedidos en el contexto de la pandemia. De igual manera a los maestros que fueron desvinculados de manera injusta. Recuperar las diez categorías que el Correato las redujo a siete, el escalafón docente. Vamos por el libre ingreso de los bachilleres a la universidad. Ya cuentan un millón de bachilleres, hijos del pueblo, que el Correato les frustró ese deseo y sueño de ser pronto profesionales. La Unidad Popular Lista 2 le devolverá ese derecho a los jóvenes. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen con el Código Laboral? ¿Se habla de un código nuevo que debería existir o una reforma profunda que permita generar el empleo a propósito de las épocas en las que uno vive, el trabajo por horas, por ejemplo? Bueno, el trabajo por horas está expresamente prohibido en la Constitución, estimado Javier. Ya, pero ¿por qué no hacer una reforma para eso? Sí, vamos al nuevo Código de Trabajo presentado por el Frente Unitario de Trabajadores, que en la práctica significa recuperar derechos, no solamente a la libertad de organización, a la libertad sindical, sino que también echar abajo las leyes que esclavizan a la clase obrera y a los trabajadores. Echar abajo la ley de injusticia laboral. Usted recordará, estimado Javier, que con esa ley se atentó a la estabilidad. En la época del Correato se impuso esta ley con la planadora en la Asamblea Nacional, que le robó al Seguro Social y a los jubilados el 40% para financiar sus pensiones. Todas esas normas que creó el Correato y el morenismo. El decreto 813 de la renuncia obligatoria persiste. Lenín Moreno emitió otro decreto parecido al Correato que despide a servidores y trabajadores públicos y también del sector privado. Vamos a echar abajo esa ley mal llamada de apoyo humanitario en lo que corresponde al articulado de los derechos laborales que redujo la remuneración, que afectó a la estabilidad, que recortó la jornada de trabajo y también recortó la remuneración de los trabajadores en general. Hay mucho que hacer y vamos a recuperar derechos y la patria. Jorge, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, Jorge Escala, candidato asambleísta por la Unidad Popular en la provincia del Guayas. Hacemos la pausa, son las 7 de la mañana con 25 minutos.